¿Qué es la memoria implícita? Como Tulbin, clasificaron la memoria a largo plazo en memoria declarativa, que es una memoria de hechos, en la cual estaba dividida en memoria episodica y memoria semántica, y la memoria procedimental, que es una memoria de destrezas, de habilidades, de competencias, tanto motoras como cognitivas. Y en las que se incluye la memoria implícita. Por tanto, definimos a la memoria implícita como una memoria procedimental que está conservada en los sujetos amnésicos. Y que no requiere la recuperación intencional de la información, contrariamente a la memoria explícita, en la cual una persona, de un modo consciente y activo, ha de recuperar esa información que previamente tenía almacenada en su memoria. A la hora de evaluar la memoria implícita, presentamos al sujeto una serie de estímulos, ¿vale? En una primera fase que se llama fase de codificación o fase de estudio. Y le pedimos que haga diferentes cosas, ¿no? Que cuente el número de letras que tiene una palabra, que cuente las sílabas que tiene, que diga cuánto le gusta o no le gusta esa palabra, etcétera, etcétera. Pero en ningún momento le decimos que memorice esas palabras. Y lo que se hace es, en una fase posterior, que es la fase de prueba, se presentan esas palabras que previamente se han presentado, junto con otras palabras, palabras o dibujos, lo que puede, nuevas o nuevos, si son dibujos. Y lo que sucede es que, a pesar de que no ha habido ninguna instrucción explícita a los sujetos para que memorice esos estímulos, su recuerdo o su reconocimiento es mayor que aquellos estímulos que no han sido previamente presentados. Cuando esto sucede, decimos que estamos ante un priming de repetición, ¿vale? Y llamamos priming al efecto facilitador que, sobre el recuerdo o el reconocimiento tiene, la presentación previa de un estímulo, aunque no haya intención de memorizar ese estímulo. He olvidado antes deciros un concepto, y es que en el priming se da lo que se denomina aprendizaje incidental. Es decir, no hay intención de aprender, pero se aprende, ¿vale? Sin que haya intencionalidad por el sujeto de aprender. Yo no sé si os acordaréis, si os acordaréis de los estudios de atención, en el cual puede haber priming positivo y priming negativo. ¿Me suena? Es decir, los priming pueden ser positivos, que es lo que estamos viendo hasta ahora, o priming negativo. No vamos a entrar en ello, pero simplemente conocerlo, ¿no? Y puede haber priming perceptivos o priming conceptuales. Llamamos priming perceptivo cuando el investigador hace que los sujetos se centren en las características físicas de los estímulos, como el tamaño, la forma, el color, etc. Y llamamos priming conceptual cuando el investigador se centra en que los sujetos se fijen en los aspectos semánticos del estímulo. Y para ello, pues, se utilizan tareas de categorización, es decir, decir, si un estímulo... ¡Ay, gracias! Si un estímulo pertenece o no a una... ¡Ay, gracias! Si un estímulo pertenece o no a una determinada categoría, si es un objeto posible o un objeto imposible, si es un objeto animado, si es un objeto inanimado... Es decir, son múltiples las tareas que los sujetos pueden llevar a cabo con los sujetos. Bueno, las investigaciones que se estaban llevando a cabo llevaron a que en los años 80 apareciera mucho interés por el estudio de la memoria implícita. Y ese interés vino dado por una serie de factores. Primero, mientras que la memoria explícita se deteriora y se pierde contenido con el paso del tiempo... Acordaos de las curvas del olvido. Cuanto mayor tiempo ha pasado, mayor es la cantidad de material que se pierde. Entonces, la memoria implícita se mantiene con el paso del tiempo, incluso investigaciones hasta un mes. ¿Vale? Y eso, ese mantenimiento de la memoria implícita con el paso del tiempo, se ha probado tanto en el recuerdo de palabras como de dibujos... o de recuerdo o reconocimiento de objetos a través del tacto. En segundo lugar, en 1968, Warrington y Bates Kratz llevaron a cabo toda una serie de investigaciones en las cuales pusieron de manifiesto... de que los sujetos que padecían amnesia, a pesar de que su memoria episodica, su memoria explícita estaba totalmente deteriorada... tenían una memoria implícita similar a la de los sujetos sáclos. ¿Vale? Aquí, en la página 291, aparece alguna de las pruebas que se le presentaban a los sujetos... que eran dibujos fragmentados, con diferente nivel de fragmentación. Y aquí tenemos el ejemplo de un dibujo fragmentado en ocho niveles. Entonces, desde no saber absolutamente qué es, hasta el avión. ¿Vale? Bueno, pues los sujetos amnésicos tienen resultados similares a los sujetos sanos en dibujos con un elevado grado de fragmentación. Sin embargo, cuando se le presenta el dibujo completo, junto con otros dibujos que no han sido presentados, los sujetos no recuerdan los objetos. Es decir, la memoria explícita está deteriorada, pero no la memoria implícita. Y un tercer aspecto es que el priming no disminuye con la edad. Contrariamente a lo que sucede en la memoria explícita, que las personas, conforme nos vamos haciendo mayores, tenemos más dificultad a la hora de recordar nombres, situaciones, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos dificultad de acceso a la información almacenada. Los resultados en memoria implícita son muy parecidos de las personas mayores a los adultos jóvenes. Es decir, no hay deterioro como consecuencia del incremento de la edad de las personas. Si miráis página 292 hasta 295, tenéis toda una serie de pruebas que se utilizan a la hora de evaluar la memoria implícita. Y esas pruebas pueden ser perceptivas cuando le pedimos al sujeto que se centre en características físicas de los estímulos. ¿Vale? O pueden ser pruebas conceptuales, pruebas semánticas, en las cuales se les pide el significado o el grado o el agrado o desagrado que para el sujeto tiene. También las hay pruebas perceptivas hápticas que se centran en la evaluación del tacto. Ahora, con cualquiera de las técnicas utilizadas, se producen dos fases. Una fase, que es la fase de estudio, en la cual se presentan al sujeto palabras, dibujos, objetos, para que lo evalúe con el tacto, lo que fuere. Y, en una fase posterior, la fase de prueba, en la cual se presentan esos dibujos, esas palabras con otros y los sujetos tienen que identificarlos. O bien, lo que se presentan son dibujos fragmentados, o se presentan palabras incompletas, compleción de raíces, raíz de la palabra pan, para decir panadero, o bel, para la palabra velero, etcétera, etcétera. Y se constata que, en la mayoría de las ocasiones, el recuerdo o el reconocimiento de esos estímulos es superior a estímulos que no han sido previamente presentados. Variables que influyen en la memoria implícita. El primero es el tipo de material, ¿vale? En las pruebas de recuerdo o reconocimiento explícito, los dibujos se recuerdan mejor que las palabras. Hay el refrán aquel, que una imagen vale más que mil palabras. Los dibujos en nuestra memoria, aquel estímulo que ha sido codificado visualmente, se recuerda mejor que no una palabra, ¿vale? Y eso es así, porque cuando nos presentan un dibujo, hay una doble codificación. El dibujo lo codificamos en función de la forma, pero también en función del significado que tiene para nosotros. Tenemos un dibujo, tenemos un dibujo de una ensaimada, ¿vale? Y reconocemos la forma de una ensaimada, pero también se nos puede hacer la boca agua diciendo, caray, es una ensaimada, qué buena, cuánto me gusta, ¿vale? Con lo cual, el almacenaje en nuestra memoria de el dibujo de la ensaimada será mayor, ¿no? Sin embargo, en la memoria implícita, las palabras tienen un mayor recuerdo o reconocimiento que los dibujos. Ahora bien, hay matices. Si a una persona le presentas un dibujo en la fase de estudio y después en la fase de prueba le presentas una palabra, el priming es menor que si se le presenta un dibujo en una fase y un dibujo en la otra o una palabra en la fase de estudio y una palabra en la fase de prueba. Es decir, y eso como idea general para que no se olvide, el priming intramodal siempre es superior al priming intermodal. Cambios en los reglos físicos de los estímulos. En la memoria implícita, cuando se presenta un estímulo, perdón, una palabra con una determinada tipografía y en la fase de prueba se cambia la tipografía de la palabra, el priming se deteriora, ¿de acuerdo? En una prueba de memoria explícita, donde el sujeto tiene que memorizar palabras, si en la fase de estudio le han presentado esa palabra con una tipografía y en la fase de prueba le presentan con otra tipografía, la memoria explícita no se ve afectada, ¿vale? Por tanto, en las palabras el cambio de tipografía de la escritura de las palabras afecta a la memoria implícita, pero no afecta a la memoria explícita. En el caso de presentación de dibujos, si durante la fase de prueba se cambian las características físicas, cómo la forma, el priming disminuye. Página 297. Aquí tenemos, en la parte superior, dos tipos de piano, ¿verdad? Un piano de cola, ¿vale? Y tenemos otro tipo de piano que no es de cola. Si en la fase de prueba se cambian las características del piano, es decir, en la fase de estudio se presenta un piano de cola y después se presenta un piano no de cola, el priming se deteriora. Sin embargo, si lo que se cambia es el tamaño, es decir, en vez de ser un piano de cola grande, es un piano de cola pequeño, o se cambia la orientación, que en vez de estar mirando hacia la izquierda, mire hacia la derecha, el priming no se ve exterior. ¿De acuerdo? Aquí, la autora del texto ha llevado a cabo, ha participado en un experimento con estudiantes de la Universidad de Columbia, en Nueva York, en el cual esos 96 sujetos fueron divididos al azar en ocho grupos, cuatro grupos realizaron una prueba implícita y cuatro grupos realizaron una memoria explícita. Página 300. Bueno, aquí tratan de probar si cambiando el tamaño de los objetos que le estaban presentando, disminuía o no el priming. En la figura 7.5, la gráfica, en la parte superior, hace referencia a aprendizaje implícito y en la parte inferior, aprendizaje explícito. ¿Vale? También estaba manejando sujetos posibles y sujetos imposibles. ¿Vale? Y explica que es un sujeto imposible, un sujeto que en la realidad es imposible que exista. ¿Vale? Si miramos en el aprendizaje implícito el igual tamaño o cambiando el tamaño, no empeora el priming, ¿verdad? Pero no empeora el priming con objetos posibles. ¿Con objetos imposibles, ¿qué sucede? No hay priming. ¿Vale? En la memoria, en el aprendizaje explícito, las gráficas B, el cambio de tamaño, empeora el aprendizaje, tanto con sujetos posibles como imposibles. ¿De acuerdo? Hace, llevan a cabo un segundo experimento en el cual tratan de probar la orientación izquierda-derecha y se pone de manifiesto que en el aprendizaje implícito el cambio de orientación no influye en el priming. Sin embargo, en la memoria explícita sí afecta. ¿De acuerdo? Es peor. Memoria implícita y modalidad perceptiva. El priming se ha demostrado en la audición, en la visión, en el tacto. Sin embargo, el mayor número de investigaciones se han llevado a cabo con la visión. Y eso es así porque presentar imágenes en una pantalla de ordenador es fácil, no exige ningún tipo de tecnología avanzada, permite que el sujeto pulsando una tecla pueda responder. es decir, hay simplicidad a la hora de llevar a cabo una investigación. Pero además, por otro factor y es por la importancia que la información visual tiene en nuestras vidas. hay que tener en cuenta que un 80 o un 85% de la información que recibimos la recibimos a través de la visión y la información que recibimos a través de la visión es una información mucho más rica que la información que podamos recibir a través del tacto. Es decir, que nos vendan los ojos y nos hacen tocar y es fácilmente que confundamos qué estamos tocando, ¿verdad? Bueno, a pesar de eso, pues la autora del texto propone una investigación de memoria implícita áptica en la cual en la página 306 aparecen los resultados tanto en memoria implícita en la parte superior como de la memoria explícita en la parte inferior. Aquí los sujetos están con los ojos vendados y un grupo le ponen guantes en las manos y a otro grupo le ponen o sea, no perciben táctilmente los objetos sin guantes y los objetos pueden ser naturales ¿vale? como una cebolla una naranja un pimiento o una zanahoria o pueden ser artificiales como unos alicates una bombilla una tijera o una taza ¿vale? Es decir, los artificiales serían objetos creados por el hombre y los naturales serían objetos que la propia naturaleza aporta sin necesidad. Entonces, si vemos los resultados que aparecen en la figura 7.7 la latencia la latencia es menor en objetos artificiales que no en objetos naturales ¿vale? en sujetos que han utilizado en un grupo de sujetos que ha utilizado guantes ¿lo veis? están utilizando guantes y ¿por qué la latencia de respuesta? ¿por qué se tarda menos en responder en un objeto artificial que en uno natural? Porque el objeto artificial es más específico o sea a mí me vendan los ojos y me dan algo redondo y eso redondo puede ser una pelota de tenis puede ser una naranja puede ser un melocotón y encima con guantes ya me digas tú que es esto ¿de acuerdo? en el grupo sin guantes veis que la latencia disminuyó ¿vale? pero los objetos artificiales tienen una latencia menor que los objetos naturales sigue habiendo ¿vale? en la memoria explícita los objetos naturales tienen un porcentaje inferior a los objetos artificiales es decir tanto en memoria implícita como en memoria explícita los objetos artificiales tienen menor latencia y mayor reconocimiento otro aspecto a considerar es si el priming es específico de la modalidad sensorial en la cual se presentan los objetos se presentan los estímulos ya que algunas investigaciones habían puesto de manifiesto de que la visión y la audición interferían entre sí dando lugar a que el priming disminuyera es decir si se presenta un estímulo visual en la fase de estudio y después se le dice al sujeto el priming era menor porque había interferencia entre ambas modalidades sensoriales y aquí de nuevo la autora del texto nos presenta un experimento realizado en 1999 en los cuales trata de probar si es mejor el priming intermodal que el priming intramodal en la prueba áptica primero lo que pone estudio visual resulta que en una primera fase a los sujetos le han presentado los estímulos visualmente ¿vale? y después los sujetos han tenido que en la fase de estudio perdón en la fase de prueba reconocerlos táctilmente ¿vale? los resultados son peores que cuando en una presentación primera se le presentó a los sujetos de modo áptico en la fase de estudio y en la fase de prueba es también áptica ¿vale? y lo mismo sucede con la prueba visual si en la fase de estudio se le presentan visualmente los estímulos y en la fase de prueba también se le presenta visualmente los resultados son mejores que si primero se le presentan ápticamente y después se le presenta una prueba visual es decir y tal como decíamos antes el priming intramodal tiene mejores resultados que el priming intermodal cuando un estímulo es presentado en la fase de estudio en una modalidad sensorial y después en la fase de prueba es presentado en otra modalidad sensorial el priming es menor que cuando en la fase de estudio y fase de prueba los estímulos son presentados en la misma modalidad perceptiva bueno aquí la autora del texto os pide actividades de que leyendo el anterior experimento seáis capaces de entender lo que sucedió en ese experimento que lo miráis con detenimiento memoria implícita y atención en la memoria explícita la atención es imprescindible para poder focalizar nuestra atención focalizar la atención en los estímulos y poder codificar los estímulos por tanto cuando de un modo explícito tenemos que memorizar determinados contenidos la atención es imprescindible ¿de acuerdo? los primeros estudios sobre memoria implícita habían puesto de manifiesto de que parece que la atención no era necesaria para la memoria implícita de hecho hemos comentado al principio que algunos autores le llamaban memoria sin consigo sin embargo esa idea está rechazada y se considera que en mayor o menor medida también en la memoria implícita es necesaria la intervención de la atención la profesora Ballesteros en el año 2006 lleva a cabo un experimento mediante un procedimiento de atención dividida ¿vale? en el cual lo que se hace es presentar a los sujetos dos dibujos simultáneamente uno en un color y otro en otro y se le da instrucciones a los sujetos para que solamente se centren en uno por ejemplo el color los objetos en color verde son objetos que han de ser atendidos y los objetos presentados en color azul son objetos a los cuales los sujetos no le tienen que prestar atención ¿vale? eso en la fase de estudio después en la fase de prueba se le presentan tanto los estímulos en azul como los estímulos en verde ¿vale? degradados no como se le han presentado sino con niveles de fragmentación y página 316 el experimento fue llevado a cabo con adultos jóvenes y a los sujetos se le pidió el recuerdo o reconocimiento en este caso el reconocimiento a través de fragmentación del dibujo inmediatamente a los 5 minutos cuando ha pasado un día una semana o un mes ¿vale? y vemos que los objetos atendidos es decir los objetos por ejemplo verdes necesitan menor nivel de fragmentación que no los estímulos no atendidos por ejemplo los de color azul ¿vale? y los que más niveles de fragmentación necesitan son estímulos nuevos presentados nuevos que no han sido estudiados ¿vale? en el cual pues se van unos niveles de 5 y medio 5 o 5 y medio ¿vale? es importante que cuando veáis esos resultados volváis a la página 291 y veáis el ejemplo que aparece aquí de un dibujo fragmentado en 8 niveles ¿vale? de modo que el nivel 4 o 5 pues es un nivel que tampoco es muy fácil identificar el estímulo ¿vale? pues los estímulos atendidos fueron con un nivel de 4 o 5 fueron capaces de ser reconocidos ¿vale? sin embargo ¿qué pasa en una tarea de memoria explícita? pues los estímulos que fueron atendidos tuvieron un número de aciertos muchísimo mayor que los no atendidos y bastante parecidos a los nuevos a los no estudiados ¿se ve bien? en el año 2007 llevó a cabo un estudio con niños de tercero y quinto curso de primaria ¿vale? a los cuales utilizó como grupo de control de niños con déficit de atención ¿vale? y vemos que los bueno obviamente los niños que tenían un déficit de atención que son las columnas en griego curo ¿vale? son niños que necesitaron un nivel de complexión mayor necesitaron que el objeto estuviera más completo que no los niños que no tenían un déficit de atención y que actuaban como grupo de control y eso tanto en tercer curso como en quinto curso de primaria ¿se ve bien? vale bueno finalmente aquí aparece en el tema un apartado de interpretaciones teóricas ¿vale? las investigaciones sobre memoria implícita han puesto de manifiesto que parece haber disociación funcional entre la memoria explícita y la memoria implícita porque recordando lo que hemos visto hasta ahora la memoria implícita es resistente al olvido no se deteriora con el paso del tiempo no se deteriora con la edad está conservada en los sujetos amnésicos el procesamiento semántico esto me lo he pasado pero ahora volveré a él si no ahora lo dejo aquí en la memoria explícita cuando el investigador le dice al sujeto quiero que te centres en el significado que los estímulos tienen para mí para ti el recuerdo de los sujetos es muchísimo mayor que cuando los sujetos centran en las características físicas de los estímulos por el contrario en la memoria implícita no parece que el hecho de que el investigador le diga que se exige en aspectos semánticos afecte mucho al al prime hay también otro concepto que no lo he tocado y quiero comentarlo con vosotros con objeto de que os quede claro y es que las primeras investigaciones acerca del priming consideraron que el priming se produce porque tenemos almacenadas representaciones mentales en nuestra memoria. De modo que en la fase de prueba echamos uso de esa carpeta donde tenemos representaciones mentales. Pero claro, ¿qué pasa cuando le presentas a los sujetos pseudo palabras? Si pseudo palabras son palabras inventadas, pues se produce también priming. Con lo cual, el hecho de que tengamos previamente almacenadas información no es lo que garantiza el priming. Y la interpretación más aceptada es que sí se producen representaciones mentales, pero se produce en la fase de estudio. ¿Vale? Y después en la fase de prueba echamos mano de esas representaciones mentales. Bueno, decíamos que las investigaciones han puesto de manifiesto de que parece haber una disociación funcional entre la memoria explícita y la memoria implícita por los aspectos que hemos tomado en consideración. La memoria implícita es resistente al olvido, no se deteriora con el paso del tiempo, no se deteriora en las personas mayores, está conservada en las personas que padecen amnesia y parece ser que el procesamiento profundo a nivel conceptual tiene poco efecto en la memoria implícita. Sin embargo, en la memoria explícita, cuanto más profundo sea el procesamiento de la información, cuanto más semántica sea la información que un sujeto recoge de un estímulo, mayor es el grado de asimilación de esa información. Bueno, pues esto ha llevado a que los, o sea, diferencias que existen entre un tipo de memoria y otro, y otra, ha llevado a que algunos autores consideren que existen, que la memoria implícita y la memoria explícita son dos sistemas de memoria diferenciados. Y tenemos un sistema de memoria explícito que está deteriorado en los sujetos amnésicos, eso lo veremos cuando toquemos la amnesia, pero veremos que hay amnesia retrógrada y amnesia anterógrada, es decir, hay personas que tienen dificultad para recordar hechos del pasado y otros que tienen dificultad para formar nuevas memorias en el presente. Bueno, pues el sistema de memoria explícita está totalmente deteriorado en los sujetos amnésicos. Y ese sistema de memoria explícita requiere por parte del sujeto una recuperación consciente e intencionada de una información que él tiene cierta seguridad que la posee, ¿vale? Es decir, la persona, de un modo activo e intencionado, recupera esa información. En el caso de la memoria autobiográfica, hace un viaje en el tiempo y se traslada a aquella situación que tiene almacenada con objeto de recuperar esa información. Y, por otra parte, según los defensores de los sistemas de memoria, hay un sistema de memoria implícito, implícita, que está conservado en los sujetos amnésicos. Y que los sujetos, que es a lo perteneciente a la memoria procedimental, ¿vale? De modo que los sujetos tienen automatizado, de alguna forma, la posibilidad de reconocer y recordar con mayor facilidad estímulos que se le han presentado previamente, aunque no haya habido intencionalidad alguna de memorizarlo. Bien, porque el experimentador en la tarea que le ha puesto, le ha dicho que tenían que llevar a cabo, no le ha propuesto como tarea que tuvieran que memorizar esa tarea, ni porque ellos consideraran que tenían que memorizarla. Sin embargo, en una fase de prueba, esos estímulos son recordados o reconocidos con mayor frecuencia que aquellos otros estímulos que no han sido presentados previamente. Como alternativa a las teorías de los sistemas de memoria, están las teorías basadas en el procesamiento de la información. Y dicen que la diferencia entre la memoria explícita y la memoria implícita es el tipo de procesamiento de información que se lleva a cabo. Y entonces consideran que en la memoria explícita la tarea en la cual está inmerso el sujeto está guiada conceptualmente por el significado de los estímulos. En tanto que las tareas de la memoria implícita están dirigidas, están dirigidas por las propiedades físicas de los estímulos. Cuando profundicéis un poco en psicología de la memoria veréis que hay autores que consideran que determinadas tareas están guiadas conceptualmente y eso diríamos que es un procesamiento de arriba a abajo y tareas que están guiadas por los datos. Y son tareas de abajo a arriba porque son la información de los estímulos la que guían el procesamiento del proceso. Aquí la autora del texto toma partido y se alinea con los defensores de que la memoria explícita y la memoria implícita son dos sistemas diferentes. Veremos en el tema 10 que hay propuesto por Sachter fundamentalmente y creo que Tulbink también hay distintos tipos de sistemas de memoria. Y considera que las teorías que apelan a la diferenciación de la memoria explícita implícita en base al procesamiento de la información pues no pueden explicar por qué los sujetos amnéticos no son capaces de manejar conscientemente información y sin embargo son capaces de recordar información de modo inconsciente. Es decir, por qué los sujetos amnésicos tienen deteriorada su memoria explícita pero tienen conservada su memoria implícita. Pero además las teorías centradas en el procesamiento de la información que se iniciaron con Craig y Tulbink y Lohar ponen de manifiesto que lo que determina el recuerdo de una información es el nivel de procesamiento de la información que hayamos llevado a cabo. Pero, y eso lo vimos cuando vimos esa teoría del procesamiento de los niveles de procesamiento de la información que es una teoría que aunque experimentalmente se ha mostrado que funciona es decir, aquella información que un sujeto procesa semánticamente se recuerda mejor que aquella que procesa a nivel de característica física del oetímulo es una teoría que no permite la falsación. Y es una teoría en la cual lo que hace es llevar a cabo explicaciones ad hoc. Sucede algo y una vez que ha sucedido algo explica por qué ha sucedido algo. ¿Vale? Pero son explicaciones de tipo circular. ¿Por qué Pepe ha recordado mejor? Pues Pepe ha recordado mejor porque ha procesado semánticamente la información. ¿Y por qué ha procesado semánticamente la información? Porque recuerda mejor. Y aquí entramos en un bucle que no hay modo de poder determinar si la teoría es válida o la teoría no es válida. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí este tema. El próximo día nos vamos a centrar en un capítulo que no estaba en el texto del curso pasado. Es decir, aquellos alumnos que estáis manejando ediciones del texto del curso pasado os encontráis que el tema 8 no estaba o bueno, está cambiado de título. Ahora se ha intercalado el capítulo 8 que hace referencia a la memoria prospectiva. De modo que si conocéis a alguien que tiene el texto nuevo pues deberíais de recabar información porque todo el contenido de ese tema es nuevo. Es decir, han intentado ampliar para dar a conocer la memoria prospectiva que es una memoria esencial en nuestra vida cotidiana porque es la que nos permite que podamos llevar a cabo las actividades de nuestra vida ordinaria. Es decir, todos tenemos unas tareas que cumplir y los demás que están en nuestro entorno esperan de nosotros que las cumplamos. Yo no... Imaginaos que a las cinco y media me llaman desde secretaría a casa o a mi móvil y me dicen Alfonso que te están esperando los alumnos y yo no puedo decir caray se me ha pasado no sabía que hoy fuera lunes pensaba que era miércoles se supone que tenemos unas actividades laborales sociales familiares que llevar a cabo y para eso es necesario que prestemos atención a esas actividades y llevarlas a término en los plazos que están previstos llevar a término esas actividades. ¿De acuerdo? Venga, pues el próximo lunes veremos lo que es la memoria prospectiva. ¿De acuerdo? Venga, pues hasta el lunes próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!